Dani Huiza, quien fuera campeón de Europa con la selección española en 2008, sigue jugando al fútbol en Cádiz, donde ahora está pasando el confinamiento por el coronavirus. El delantero se escapó al supermercado para hacer las compras, con guantes puestos, como indican las directrices sanitarias. Hasta ahí, todo normal. Lo que está dando de qué hablar ahora mismo en España son los productos que Huiza compró para la cuarentena. En esta fotografía se puede ver a Huiza con un carro lleno de cerveza. La imagen, como era de esperar, se hizo completamente viral en las redes sociales y muchos aficionados bromearon e incluso alabaron al jugador, diciendo Dani Huiza me representa en esta cuarentena.